bienvenidos a un vídeo más de de peper en el vídeo de esta semana les traigo tres guau guau enamorando a una popi daniela que te gusta hacer entre cursos del día dormir dormir yo trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y tú vas a dormir solamente no tenemos que ponernos los dos en sintonía me entiendes porque si yo facturo también tiene que facturar o tu padre de a bueno bueno mira yo tengo 115 un besito voy a llevar por villa con suelo chicharrón y todo para que tú te vas a ganar cómo te llamas daniela daniela tiene novio si uno tiene un novio en serio te hace falta uno de relajado es un placer daniela un placer de manera déjame echar un chismapagno pero tú estás bien eh tú sabes contabrazos contabrazos sí ajá tú sabes no no sé no quiero saber tampoco no me voy a dar el chance me enseñaste todos los días a poder aprender algo nuevo ok adelante 1 2 3 en verdad en verdad Daniela a ti te han dicho que tú eres bonita y par de veces te han dicho que tú eres fea nunca en verdad yo me tope con madonna fue verdad verdad oye que lo que daniela tú le dijiste al amigo mío que las uñas cuándo que te cuesta 600 los pies fueron 2500 hoy el pelo son 600 si me lavo normal ok maría oye que lo que cuando daniela sea mujer mía yo te la voy a llevar donde ti que tú por 200 pesos le haces las uñas como yo la tengo mira mis sueños como yo la tengo te gusta maría oye que lo que maría te hace unas uñas súper especial te hace el dibujo de babón y lo que tú quieras porque yo necesito que con tu amante tú sea libre al verdrío y quién te dijo a ti que tú eres mi amante va a ser mi amante y yo estoy enamorando por conme claro de una vez para moverme de una vez si yo no te gustó conmigo mire a ti que te gustó hacer tu tiempo libre bailar comer qué es lo que más te gusta bailar de esto mi amor yo bailo de esto yo también a menos salsa no tú no sabes la salsa quiere aprender bueno y tú me aprende yo te voy a enseñar perdón yo te puedo enseñar en verdad pero tú sabes bailar bien yo se baila bien ver para creer bueno cuando tú quieras salir me lo comprobamos donde queda maría ya 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 queda ya por los cachones de salud y los cachones de salud oye lo que daniela donde los cachones de salud y donde es eso eso queda por san luis yo te lo digo cachones de salud eso es sólo asociencia de bajo mundo yo salgo de ahí es que lo que daniela mira oye te voy a montar a qué yo no monto motor tú ves cuando yo me sale eso yo no monto motor pero yo puedo llamar un concho el amigo mío aquí no pasa a buscar tú te montes en el medio y yo atrás qué te gusta comer cuál es tu comida favorita la pasta qué tipo de pasta alfredo con mucho que eso sí sí pedacito de vehículo exactamente es que tú empezaste mal y como que tú me vas a llevar en un 115 mi amor por favor manita yo vivo de la compra para allá yo no te puedo decir que te voy a llevar un ferrari porque te voy a cotorra que te tengo que decir la vaina pero yo no estoy pidiendo que me lleven un ferrari tampoco pero no siento que te voy a llevar caballito ahí se nota tu esfuerzo muy bien sigue continúa cuántas libras tú tienes ya la macate por favor retírate te llevo por el bajo mundo hay un lado que se llama el fondo de bikini fondo de bikini porque tú llegamos nosotros llegamos tú sabes con ropa y después de ahí salimos sin ropa y por eso le dicen fondo bikini entonces déjame decirte déjame decirte después que salgamos de ahí nos vamos para Andesadán ahí donde nos metemos un chismi y un churri tú sabes que es chimichurri chimichurri entonces vamos primero a bailar y después McDonalds no que tú no me puedes llevar con la la barriga de la silla ah pues empezamos en McDonalds vamos a bailar tomamos una cervecita y ya entre canción y al otro día no me escribí ni nada espérate no hemos llegado hasta ahí porque yo le meto el bilingüe también tú sabes yo le meto el bilingüe también tú sabes yo le meto el chicle Daniela ¿cómo estás? estoy bien, gracias, gracias ok y cuando terminas eso, ¿me vas a ir a la casa? no, yo a mi casa ¿la casa o tú cabañado? pues si McDonalds, que más, cuéntame un poco de ti algo más que se yo que me puede interesar quizás entonces tienes que preguntarme si era a ti que te interesa tú estudias o trabajo si, estudias tengo que ser real contigo para que esta clara, para que tu sepas lo que va a pasar si quieres bajar de peso, si quieres tú sabes comiendo, sin hacer ejercicio, y sin dieta, casate conmigo ¿Por qué? ¿Me entiendes? Pues te voy a dar masita, eh, masita, masita con refresco, no te voy a quitar de que eso de comer, de que... ¿Voy a dar 5? Claro, te voy a llevar para fritura el gordo, donde con 150 pesos, tú rebajas a 150 libros, esa gente no... Esa gente no cambia el aceite, va a tener... ¿Tú tienes novio? ¿Tú tienes novio? Sí. Tu novio es un pariguayo. A peor. Novio de Daniela, si tú la dejas a ella salir con un video con lo guau guau, tú la macate, porque de aquí se ve en una polémotora. Casi está sonando la alarma para que te despierta de ese sueño. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Le gusta bailar? Yo soy un verdugo. ¿Le gusta la pasta blanca? Pasta alfredo. ¿Algún otro tipo de pasta que te guste también, para ver si la se hace también? Ah, ¿tú cocina? Chacha. 5, 4, 3... ¿El WhatsApp? Bien, bien. ¿El WhatsApp? ¿El WhatsApp? ¿Me lo gané? ¿Me lo gané? Puede ser. Yo te voy a poner a trabajar porque él coge una cubeta entre veces. ¿Me vas a poner a trabajar? Cuando llueve, para que la gota no caiga, tú sabes. No, pero Rubén y él te relajo. Te llevo a la discoteca mi último día. La cerveza 3% y el botellazo gratis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El siguiente. Oye, que lo que, oye, que lo que, oye, que lo que. Yo trato a revelar mujeres, yo te doy tu cuarto, tú sabes, yo puedo ganar, yo puedo darle 1.500 pesos. Nada, fue un placer. Quédate con tu orgullo. El primero que intentó enamorarme fue Jota, ¿verdad? Eh, desde que él me dijo que me iba a montar un 115 ya él perdió todas las oportunidades que tenía conmigo porque lo primero es que yo le tengo miedo a los motores y, ¿verdad? No. Digo, hay mujeres que les gusta esa cotorra, esa labia, esa no sé qué, pero yo no, yo. Le doy un 6 porque me dijo que me iba a comprar chimichicharrón y yo con la comida. Ok, eh, en verdad, cuando él dijo que le gusta bailar, pues ya, eh, me cayó bien. Y que sabe cocinar. Me dijo que iba a cocinar pasta. Y tiene los ojos lindos, claro. Me cayó muy bien, me cayó muy bien. Yo le doy un 10. Luis habló mucho disparate. No, realmente no presté atención mucho, en verdad. Lo único que me acuerdo fue que él me dijo que me iba a llevar pa' fondo de bikini. Para eso y no. Como hay mujeres que les gusta eso, yo le doy un 3. ¡Qué diablos! Por más de granado que esté, para más enoja, por más roto que esté, mi hermano, montenle la película a la mujer que ya se la va a llevar de una. Después, si la mujer se da cuenta de su realidad y quiere seguir con usted, bueno, esos son problemas de ella. ¡Opa, opa, opa! Si quieren seguir disfrutando de estos videos, señores, suscríbanse, dale like, compartan, y sigan a... ¡Después, después! Ok.